RCG Media de cada día sus hijos y esa es la realidad de las gentes algunas madres solteras otras separadas porque la pareja o el marido son los irresponsables y se dedican a eso definitivamente, el tema de salud es muy importante entonces que no es bien importante que el ayuntamiento y el estado y todas las autoridades estemos muy pendientes del problema de salud que puedan tener claro, eso es lo que vamos a platicar precisamente, algo de seguridad y cosas que esté pediente el ayuntamiento para que no pues fundamentalmente el problema de salud